Charrán del Caspio Es un ave grande, sus plumas son color gris y blanco. Cuando hace calor, tiene una corona de color negro y en tiempo de frío es blanca con rayas negras. Su pico es grande y grueso de color rojo. Durante el frío, huela a otros lugares más calientes. Se alimenta de peces que atrapa al meter su pico bajo el agua.